Poderoso Dios que sea Sentado en su trono, odiado de luz ¡Aleluya! Prepara sus balmas así con goza ¡Aleluya! ¡Vamos a ser el nombre del sol! Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del padre, gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro del sol A la diestra del sol Ma' suave su voz, suelo su voz Poderoso Es majestad y reino poderoso Poderoso Es majestad y reino poderoso Poderoso Es majestad y reino poderoso Poderoso, es fuerte al imperio, poderoso Poderoso, es fuerte al imperio, poderoso Gran arco iris, corona, asusté Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero y el de su postre Y el rojo el color del arte de él Poderoso, y majestad y reino poderoso Poderoso, y majestad y reino poderoso Poderoso, y majestad y reino poderoso 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 Y fuerte está el imperio Poderoso ¡Aleluya! 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 ¡Soque la protección se para que jamas! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video